Hola, flaquita. En nuestro primer descanso, ¿cómo llegaste? Muerta. ¿Tú cómo llegaste, Dayan? Bien. ¿No te fue como a Greg Star? ¿Greg Star? Que me llevo casi medio muerto. ¡Oh, no! Miren, una capilla muy bonita, muy simpática. Aquí nuestra primera escala. ¿Cómo se llama aquí, flaquita? Mayweke. Allá el guía. Manuel, preparando la lumbre para poder comer algo calientito. Después de comer, continuamos nuestro viaje rumbo al cañón de Jiquila. Aquí era un poblado que fue abandonado ya con los años.